Mi Sol Ha proviene del vocablo Chol que significa barrida de agua. Esta cascada se encuentra en el ejido San Miguel, municipio de Salto de Agua, Chiapas, México. Es el resultado de la precipitación de un río por un cantil de rocas calcáreas. La cascada es de aproximadamente 30 metros de altura y al caer forma una amplia posa en la que es posible con precaución practicar natación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La película Depredador de 1987 fue filmada en diversas localidades de Chiapas, siendo las principales la selva de Palenque y las cascadas de Mizorjá. ¡Gracias!